Yo Soy Keo Así que vamos a empezar esta pendeja Mucha gente me lo pregunta también Y todo el tiempo me dicen como que si tú Por ejemplo Monetizas las redes sociales Y el día que nosotros nos conocimos en lo del blog El día que estábamos en lo del trabajo Es que no sé cómo se llama Donde tú estás trabajando allí en condado Sí, ahí mismo Pues ese lugar nosotros estábamos hablando Allí precisamente de todas las monetizaciones Y es bien interesante Porque yo ni siquiera sabía Que tú podías monetizar los Reels Por lo menos en Facebook En Facebook se puede monetizar los Reels Los Reels Y eso me lo Eso fue un código que me dio Tony Si tú Por cada video que tú haces Monetiza bastante O sea Y es cierto Porque yo tengo Yo cuando hago las bodas El muchacho con el que yo hago las bodas Que es el dueño Él todos los videos que pone de rica Los pone en su página de Facebook Y por cada 21 mil vistas que tienes Cobra 800 pesos ¿Qué? Eso es un montón ¿En Facebook? En Facebook Y él monetiza los Reels Y monetiza los Reels Reels, publicaciones o video Las tres Pero tienes que poner la página Como una página de creador Y Tony me estaba diciendo Que incluso tú Yo voy a hacer eso Sí Él me dijo que incluso conoce a gente Que cobra hasta 7 mil dólares Por Reel De tan virales que se van Entonces si ya tú cuentas con una buena base Ajá Tú puedes monetizar hace rato Yo tengo videos de Sí, yo he visto Tú tienes una base poderosísima Tres mil Tres mil views Tres mil views Tres millones de views Achá Demasiado En Facebook eso hubiese cogido Bastante dinero Bastante Obviamente Si cumplía con los parámetros Pero yo creo que cumplen En verdad cumplen Porque tu contenido Yo no he visto nada Que no pueda cumplir Pero en verdad Achá ¿Tú no has hecho Facebook? Yo tengo Facebook Yo tengo mi página de Facebook Y lo mismo que sube en Instagram Se sube automáticamente en Facebook Pero yo nunca he puesto Para lo del parámetros Pues yo creo que hay una Creo que lo puse una vez Estando en Corea Pero no sé si Tengo que checar eso otra vez Pues él Puede hablar con Tony Tony que tiene ese Él le estaba explicando A los muchachos de Batabajo Porque también tienen buenos números Muchos videos con millones En Facebook Pero supuestamente hay Como un Un botoncito Que tú le das Para activar la monetización Yo sé que estaban Estaban los bonos Ajá Y eso lo quitaron Entonces me dijo mi esposa De que nada más Los tiene activado ahorita Japón y Corea Oh ya Lo de los bonos Pero los bonos ¿Cómo funcionan? Los bonos era que Por tantos Reels Que tú subías Por tantos Views Ibas a tener Cierta cantidad de dinero Y eso estuvo Modo prueba Por un tiempito Y lo quitaron Y lo quitaron Lo quitaron Nada más lo tiene en Japón Y Corea Pero yo creo que es una Yo creo que es un juego De marketing más bien Porque en Corea Y en Japón No se usaba mucho Instagram Y yo creo que Instagram hizo eso Para Para poder atraer Sí Para atraer más gente Y más creadores de contenido Para que usen la aplicación Eso está bien interesante Y no lo han quitado Eso está súper interesante Porque en verdad Yo no sé En verdad Instagram O sea Instagram Uno puede monetizar Los Reels No creo Sí Se podía Se podía Instagram puso La cuestión Los bonos Por cada Reels De momento Pero lo quitó Lo quitó Mi amor ¿Cuánto duró eso? Lo quitaron en marzo Ah Porque ahora es por Estado Exacto Y Puerto Rico Obviamente De hecho Ahora tú te das cuenta Que si tú pones música Urbana O cualquier tipo de música Pero hay cierta música Que no te la permiten Ni siquiera O sea Tu video No corre para esa área Instagram te tira un mensaje Con el warning De que lo bajan O sea Que si quieres utilizar La canción De esta persona Para tal video Tienes que colocarlo Directamente Desde Instagram Para los derechos Del autor Y todo eso Pero no es que puedes Ponerte un video Lo grabas Desde otra De otra bocina Lo subes No De una vez te tira el warning De una vez Wow Oye hermano Ya nosotros empezamos Este podcast Déjame Oye Hacerle alusión Aquí A los anuncios Y al corillo Que nos estás viendo Oye hermano Estás viendo en pantalla Comunidad inmunitaria Para toda esa gente Que quiere verse bien Toda esa gente Que quiere ir al gimnasio Pero mira De manera natural Tú lo único Que tienes que hacer Es buscar Comunidad inmunitaria En Facebook Instagram En Milintri Y los suplementos Son completamente naturales Tienes el número En pantalla Que estás viendo Aquí ahora mismo De Facility Wash Services Desde Dorado Que mira Si quieres limpiar Residencias Cocina Airbnbs Lo que tú necesites Esta gente Son los duros Tú los llamas En el número En pantalla Y estás super ready Adicional Estás viendo Nuestra marca de ropa Se ve cabrón Que lo puedes buscar En Instagram O lo puedes buscar En nuestras páginas Oye como se ve cabrón Así mismo Como estás viendo En la sigla Y vas a poder Verdad Comprar toda la merch Que hay ahí Hay cinco piezas Durísimas Ropa completamente Manufacturada en Puerto Rico Por estos servidores Y tenemos que darle Las gracias A todos esos Aficiadores Que están empezando A llegar Saben que Oye Aquí en el de Bloquebo Son bienvenidos Vamos a darle La gran bienvenida A Mason Lee Está pasando Oye Que duro Que duro Mano Este Sabes que Verdad Para el público Para la gente Que siempre nos ve ahí Como que Yo te conocí En lo del blog Que fue Esto fue casual Yo no sabía En verdad Hace día Ni yo sabía Que iba a salir Ni Juan Ni nada Que by the way Corillo Juan está en pantalla Espérate Verdad Dale el aplauso A Juan también Que nos acompaña hoy Había mucha gente De ese día Que quería que Juan Empezara a ser En los programas O ahora Juan Es parte de también Este El Carlito El Juanji Yo soy en bajita En bajita En bajita Oye Este No puedo hablar mucho Mano Rápido Yo Como te estaba diciendo Una de las cosas Por las cuales Te quería traer aquí Es porque Ese día Te conocí No sabía Que estabas Haciendo redes sociales Y tienes una plataforma Grande Con muchas cosas Que estás haciendo Y Mano Como que Me interesó Muchas de las cositas Que estás haciendo Y más tu historia Veo que Veo que tienes Verdad Diferentes áreas En las que has estado Obviamente Vienes de Corea Ahora mismo ¿Desde cuándo Te mudaste a Puerto Rico Para acá? Hace Ya voy para dos años Dos años Viviendo en Puerto Rico Sí ¿Y te gusta? Sí me gusta Sí me gusta El clima Me gusta Más que todo Y yo me quedé Mirando a mi esposa Y le dije Mi amor Este El señor Ese fascino Dijo buen provecho Te conocido Y en Corea No pasaba eso Y en Venezuela Así pasa Pero yo tenía Muchos años Que no Yo no experimentaba Esa Esa calidez Sí Como esa amabilidad Y sabían más o menos Lo que significaba Lo de buen provecho Y todo ya Que estaban ahí Yo viví en Venezuela Yo soy venezolano Pero yo tenía Mucho tiempo Que no ¿Sabes? Que no experimentaba eso Porque en Corea Nadie te habla Wow Nadie te habla Nadie te va a decir En un ascensor Buenos días Hola ¿Cómo estás? O el clima No, no, no Nadie te saca conversación Sí, es como que Más automatizado Son muy cerrados Ok Son muy Mucho Mucho Ay, yo estoy hablando Como coreano Mucho cerrado Iba a decir Mucho cerrado Mucho cerrado No, pero En verdad Es bien interesante Porque yo La experiencia más cercana Que he tenido a eso Es simplemente Nueva Yo viví Como unos dos meses Nada más Súper poquito Pero Te das cuenta De De La gran diferencia Entre las personas Cómo Cómo interactúan Los unos con los otros Y literal Yo trabajé Eh Aquí pasó un huracán Yo no sé Que era María María, María Y Es donde Trump estaba lanzando Bien cabrón Aquí Toma papel Toma papel Cabrón Para todos lados Yo creo que hasta Juanji cogió uno Allí No sé No, yo estaba allá afuera Yo estaba allá afuera ¿Tú estabas allá afuera? Sí, yo estaba allá afuera Ah, ya, ya No te voy por la pantalla aquí Pero estamos ready Este Pero básicamente Yo me mudé para allá En esa transición Y trabajé en construcción Y mano Malísimo Malísimo Trabajar O sea Es tanta la variedad De culturas Que siento que todo el mundo Está como Confrontándose todos los días ¿En serio? ¿Tú viviste esa? Sí, yo A mí no me gustó Esa confrontación Sí, porque Era como que por ejemplo En construcción Tú tienes O sea, ya de por sí Trabajando en construcción Tú tienes que estar En team up Con el que sea Que está allí Claro, claro, claro Y no necesariamente El que está al lado tuyo O montando Qué sé yo Los Z Aunque sea parte De la construcción Está trabajando Bajo tu compañía So Básicamente Ya eso hace Como una barrera En persona Pero el que sean De otros países Hacía otra segunda barrera Más difícil Y Como que eso Que tú dices De la amabilidad Ayer Se perdía En verdad Tú llegabas allí Y a nadie le importa Nada A nadie le importa Un carajo Pasabas por aquí Pasabas por allá Por lo menos En las partes Que yo trabajé Y Era un ambiente Un poquito más pesado Pero en las calles Pues como que también Se me hacía más difícil Creo que la gente Camina en la auto Y Ah, move out of the way Fuck you Qué sé yo Y así Bueno, este Mi hermano Yo estaba en Boston Y mi hermano Fue a visitarme en Boston Y Recuerdo que mi hermano Me dijo Cabrón Aquí la gente es amable Mi hermano Estaba en Corea Estaba recién salido De servicio militar Y todo eso Y de repente Fue a Estados Unidos Y me dice Brother No, aquí la gente No lo puedo creer Aquí la gente Me saluda Aquí la gente En el ascensor Me habla Estoy haciendo Mi café En el lobby Y la gente Me saca conversación Y todo eso Y bala bala Y le sacan Una conversación O sea, para él Sí fue Chocando incluso Porque la gente dice No, que en Estados Unidos La gente es mucho más cerrada Y tal Entonces imagínate tú Lo tan cerrado Que son los coreanos Que él llegando De Corea A Estados Unidos Le parecían Los americanos Muy Muy friendly Muy amables Wow Imagínate tú Claro No, y eso Y yo diciendo Entonces O sea, como que Entonces allá Es como que Cada cual va En su línea real Como que no O sea, tú ¿Por qué tú crees Que eso pase allá? Como que Que la gente sea Como que más individualista No, allá la gente No es individualista De verdad que no O sea, no se hablan mucho No son de sacar conversaciones Pero En Corea Este Lo principal Es la colectividad O sea Como Estados Unidos Estados Unidos Siempre son muy Sí, más individualistas En el crecimiento En el crecimiento personal Y todo eso En Corea sí Hay mucha competencia Desde niños Están compitiendo Pero Corea es Corea Su Su economía es Corea Porque ellos piensan En el colectivo Incluso pasó No recuerdo Qué año fue Te recuerdo Que yo estaba hablando Con mi tía Y ella tenía Un anillo de oro Y tal Y yo le digo Ah, que está bonito Ese anillo Y ella me dice Yo tenía más Yo tenía muchas más Prendas de oro Pero yo la tuve Que donar Ella la donó Sí Ella la donó Y yo le pregunté ¿Y eso? ¿Cómo que donaste eso? Y me dice Yo Tu otra tía Todos los coreanos Que tenían prendas Dieron las prendas Al gobierno Para tratar de recuperar La economía Sí, imagínate tú Cómo trabaja La colectividad en Corea Que ellos dieron Sus propias prendas Su oro Para el gobierno Para levantar La economía del país Sí, para poder Trabajarlo Todos juntos Entonces imagínate tú Cómo es eso Sí, no, realmente O sea, cuando Cuando lo hablamos De ahí Los individualistas Somos nosotros Sí Cada cual Quiere tener sus bienes Y aquí en Puerto Rico La gente le importa Si el gobierno está jodido El otro va por un lado Y si siguen Tú sabes No, y allá se siguen Muchas leyes Allá se respetan Mucho las leyes Y lo que es corrupción Está bien penado Ok Allá te meten Presos A presidentes Incluso Está la presidenta No recuerdo el nombre Tampoco Pero ella era hija De un presidente Que mataron en Corea Que mataron O se suicidó Entonces la tipa vino Llegó al poder Y la metieron presa ¿Por qué? Porque ella tenía Una mejor amiga Y la mejor amiga Estaba con Con la presidenta ¿Sabes? Dando información Como que tratando De De hacer corrupción De este lado De otro lado Entonces se dieron cuenta Y la metieron presa A ella y obviamente A la amiga Wow Así que en verdad Y Y eso es algo Que a diferencia De otros países Como que aquí en Puerto Rico Es más Se ve muy seguido La corrupción aquí De cada rato De cada rato Es como cultural Casi Y es lamentable Brode Mira Yo una Por un periodo De 3-4 meses Yo tenía que Agarrar transporte público Yo tenía que Montarme en el tren Tenía que llegar A Sagrado En Sagrado Yo tenía que agarrar La ama La guagua La ama Creo que se llama ¿No? La ama La ama La ama El boss blanco Ese que pasa por aquí En San Juan Brody Me da una rechera Porque No era solamente Por mí Sino porque Yo vi un montón De viejitos Gente mayor Saliendo de 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 sus citas médicas O que se yo En muletas Iban en muletas Y todo Y tenían que esperar Dos, tres horas La ama Bajo lluvia Bajo sol Como sea Tenían que esperar allí Que llegara la ama El trato que le daban A los señores mayores Era feo De parte de los choferes Y yo dije Brody ¿Por qué aquí No ponen Un sistema de transporte Público Que beneficie Realmente a la isla? Porque lo va Lo puede beneficiar Tanto económico Y tanto social Porque los turistas Pueden moverse Llegan por Por ejemplo De los cruceros El turista El turista No se va a quedar Simplemente En la zona De El viejo San Juan Se pueden mover Sino que se puede mover A otro sitio Y eso mueve La economía Porque ese turista Va a gastar dinero Y lo otro Es que ayuda también A que las personas Que no tienen automóvil Se puedan transportar Pueden llegar A sus citas médicas Pueden llegar Al trabajo Y todo eso Y ahí me di cuenta De una corrupción Tan grande Que hay aquí en Puerto Rico Que no invierte realmente Lo que se necesita En la isla Y entonces Tú ves que Se queda deficiente Esa área Y de hecho Hasta los mismos estudiantes Yo recuerdo que yo Cuando estudiaba Yo a veces tenía que coger El tren urbano Y los tratos Eran horribles O sea Como que tú no podías No había confiabilidad ¿Me entiendes? Como que tú preferías De verdad Coger el pon de a alguien O comprarte tu carro Y embrollarte ahí A tener que coger el tren Porque realmente O la ama O sea Yo no conozco casi O sea Eso Eran bien pocas Las cantidades de estudiantes Gente joven Que podían coger Esa transportación Y no la tomaban Simplemente por eso mismo Los tratos El tiempo de espera Era demasiado prolongado Por ejemplo Yo que era O sea Yo soy Adentro de Puerto Rico Del monte Como dicen En Corozal Y cuando yo estudiaba Pues para evitar los tapones Tenía que coger eso Y yo cogía Un tipo de ama Que era como un tren bus A la vez Que se cogía en toda baja Y para esperar ese tren Era una hora Para montarte Y llegar al lugar Era Para que eso te llevaba Hasta al tren urbano Tenías que estar Media hora más O sea Ya era una hora y media Y cuando te montaban El tren Tenías que esperar Entonces casi 30 minutos más O eran dos horas O tres Para llegar a la universidad Era horrible O sea Tres horas de tu vida Perdidas ahí Totalmente Eso fue un choque Que me dio Demasiado Un choque cultural O sea Cultural no De deficiencia Que yo experimenté En la isla Porque en Corea Tú des el teléfono Tú estás en tu casa Y en el teléfono Sabe Por dónde viene el bus A qué hora Va a pasar el bus 9 y 10 Pasa el bus Tú estás en la parada A las 9 y 10 Y a las 9 y 10 Pasa el transporte público Y que es straight ahí Estricto O sea Es bien específico El tiempo Si tú dices Voy a llegar A las 10 y media Al trabajo Y llegas 20 minutos tarde 30 minutos tarde Tú no tienes excusa Para No hay excusa No hay excusa Porque Se maneja muy bien El transporte público En Corea De repente Llegar aquí Vivir esa experiencia En Puerto Rico Yo vine Subí un video Yo me grabé diciendo Tengo tanto tiempo Aquí en la parada Esperando Bajo la lluvia Bajo el sol La gente mayor Y el video Se hizo viral Me hicieron entrevista En Nuevo Día Creo No recuerdo Me hicieron varias entrevistas allí Salía en la televisión también Pero Si un boricua Imagínate tú Si un boricua Hace un video Quejándose De lo mismo Que yo me estaba quejando Es un llorón Le dicen que es un llorón No le dan La pauta Es el mismo foro No le dan el mismo foro No le dan la pauta Entonces tiene que venir Un extranjero Para Puerto Rico Hablarlo Para que lo hagan viral ¿Por qué no le hacen Más caso A los de aquí Que son los que vivan aquí Nacieron en esta tierra Pero no Y viene el gringo El gringo dice Ah Tal vaina Ah Hacele caso Llegó el europeo El asiático Dice tal vaina Oh Vamos a hacerle caso Pero el boricua Lo tienen como que Sabe No le dan Si lo marginan Lo marginan Y eso O sea Eso es algo Que Se pelea todos los días Y eso es Sin hablar De que Tienen la misma situación En los servicios médicos Yo tenía aquí Hice una entrevista Con Johnny Johnny es un psicólogo Johnny Lozada Digo Johnny Lozada Se me olvidó el nombre Johnny Lozada El que baila Johnny Lozada Saludito Pero no Johnny Es psicólogo Y es tremenda persona Ha salido en diferentes programas Pelotadura y todo Y Creo que Él me estaba hablando Precisamente de esto Y chequeate O sea Que veas el punto de vista O sea Tú vas a llevar El sector psicológico Nada más Él me dice Que por cada Creo que eran Es verdad De las estadísticas Que él trajo A la mesa Con esa incertidumbre Por pueblo En Puerto Rico Hay básicamente Tres o cuatro psicólogos Para básicamente Diez mil o veinte mil personas Sí O sea Para Puerto Rico entero Hay miles Y miles de gente Que necesitan Servicios psicológicos Y solamente Cuentan Puerto Rico Básicamente como con Qué sé yo Cuarenta Cincuenta ¿Me entiendes? No da abasto O sea El sistema El sistema completo De servicios médicos Es Básicamente Eso se le llama Un colapso No hay Profesionales De la salud Suficiente Para poder atender La cantidad de gente Que lo necesita Por el simple hecho De lo que tú mencionaste Se le ha dado Tanto foro En un momento dado Al de afuera Al de afuera Que la misma gente De aquí Ha sido obligada A irse El que es profesional Yo soy ingeniero Y lo ejerzo Lo ejerzo Actualmente Pero yo O sea Hago todo esto Porque trato De diversificarme Buscar otros ingresos Seguir creciendo En otras áreas Porque no es real Que tú puedas Ser un borico Y poder trabajar Como empleado Y ser súper exitoso Porque es que Te vas a quedar En el mismo lugar Entonces ¿Qué pasa? Yo no me fui Porque tengo la ventaja De que trabajo Para federalmente Allá afuera Y estoy remoto Pero no mucha gente Tiene la misma suerte Que yo Y se han tenido que ir Conozco De 10 ingenieros Uno o dos Solamente se quedan En Puerto Rico Los otros ocho Se van para Estados Unidos A laborar Y son recursos Que se pierden Todos los días Son fugas de talentos Demasiado Demasiado Entonces tú Uno puede O sea Como que el gobierno No puede pretender Que artistas Profesionales Se mantengan en las islas Y básicamente En otras palabras Los mantienen Ahí clavados Claro Porque hay una Hay una cosa Que me he dado cuenta Por lo menos Tú vas para el condado Y en el condado En low season Cuando no hay Muchos turistas Tú vas a ver La cantidad De Gringos Que viven En el condado Y en el rincón Ahora también Tú pasas Por la hora De pico La hora De las salidas Y entradas de clases Y tú vas a ver El montón De padres Gringos Buscándose A sus niños Y eso pasa En Dorado Pasa en Rincón Pasa en Condado ¿Qué está pasando? De que Crearon una ley La ley La 54 La Sí, la ley 56 Creo que o no No, no La 54 Es la de La de violencia doméstica Ok Tremendo Kevin Tremendo Eh No, pero Es la Sí, la ley De que No pagan impuestos La que no pagan impuestos Exacto La que no pagan impuestos Entonces vienen Esa cantidad De personas Para acá Cambian la dirección fiscal De sus empresas A la isla Producen dinero Pero no están pagando impuestos Entonces viene un boricua A montar un negocio Y le clavan el porcentaje De impuestos Que tienen que pagar Brutal Entonces No hay una paridad No hay una Una paridad Una competencia Leal Entre un boricua Y un americano Que viene a la isla Para competir En un terreno Eh Sí Igualitario Claro ¿Por qué? Porque al boricua Le quitan un montón de taxes Al gringo no Y eso Es una parte Súper Súper Problemática Ahora mismo Porque De nuevo Eso es lo que está haciendo Que mucha gente se vaya Porque Y mayormente los empresarios Mayormente los empresarios Y de hecho Si te pones a analizar Y esto es algo que yo ¿Verdad? Para corregirle al principio Yo dije que Básicamente Hasta cierto punto Se ve que la corrupción Es hasta cultural Pero es que Llega el momento Que yo creo que Está provocada ¿Por qué? Porque O sea Es tanto y tanto y tanto La El castigo Que el gobierno Le sigue dando al pueblo Que mucha gente No Por ejemplo Tratan de buscar Diferentes trucos Para no reportar cosas Para poder tener su negocio Para poder Entonces es como Como la historia de Robin Hood Hay mucha gente Que trata de robarle el gobierno Para poder ellos Estar Y entonces Cuando viene a ver Todo el mundo Se vuelve corrupto Y es algo Es un dilema social Que está ocurriendo En Puerto Rico Bastante feo Obviamente Hay mucha gente Que es súper honrada Y mucha gente Que trata De desarrollarse aquí Pero la realidad Es que No es imposible Pero se te hace Más difícil cada vez Y todos los días Es peor Todos los días Es peor Y yo De verdad Definitivamente No verdad Yo espero que ahora 2024 Haya ¿Cuántas son las elecciones? Ahora mismo En 2024 Ay bendito Yo espero que Corillo Por favor Es que aquí votan Por colores también Es que Hay un político Que él me sigue en Instagram Yo también lo sigo Se llama Eliezer Molina Ah Eliezer Caballo Yo te veo Aquí también Toma café en Corozal Te he visto par de veces A mí me gusta Lo que Él Él habla Sí A mí me gusta Personalmente a mí me gusta No que lo llaman Que es izquierdista Que no sé Que yo Mira no me vengan a hablar A mí de izquierdismo Porque yo vengo De Venezuela Ajá Yo sé que es eso Realmente Pero Están Creo que el PNP Y Los populares Y los populares Esos son Los 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 dos que siempre están ahí La gente Tiene que cambiar Eso Tienen que Realmente Porque si siguen votando Por uno o por lo otro No va a haber cambio Aquí en En la isla No va a haber cambio Y ellos mismos Son los que están Dando los permisos Para que vengan Y construyan un hotel En la playa Pongan Porque se supone Que en Puerto Rico Las playas son públicas ¿No? Sí Eso está estipulado En la ley 100% Eso está estipulado Entonces ¿Cómo es posible Que están dando permisos De construcción A resort Hotel Casa Ahí pegados En la orilla De la playa Poniendo Poniendo protecciones Y todo Yo he visto los videos Por eso que Apoyo a Eliezer Porque Eliezer Lucha Contra eso De que Coño No me vayan A hacer un No me vayan A poner una Una Un mural Al frente De un sitio público Un hotel Frente a la playa Que de paso O sea Le quita Terreno al mar Y esa Y esa orilla De la playa Son De hace Cientos Miles de años Son los sitios De anidas De De animales Y los De los ecosistemas Completos Las tortugas Que van a anidar De hace Cientos de años Van a anidar Porque las tortugas Son así Las tortugas Ella Eclosiona Sale del huevo Se va Para el mar Comienza A viajar Por todo El año Por todos Los mares Y ella Llega A la misma Playa Donde ella Eclosionó Donde nació Ella llega Y ahí pone Sus huevos Wow Entonces Que pasa De que Viene alguien Pone un muro En orilla De la playa La tortuga Llega Se topa con el muro Bueno Aquí es donde Voy a poner yo Los huevitos Porque es el único Pedacito que tengo Para ponerlo Que pasa Que viene el mar Agarra Y se lleva Los huevos Entonces Es una Un daño Ecológico Que están haciendo Con todo Así que no es solamente No es solamente La privatización De esas playas Es el ecosistema El ecosistema Que lo están dañando Puerto Rico Puerto Rico Tiene una fama De las playas Los corales La montaña Los ríos Pero brode Si van a hacer algo Para eso hay carrera Ingeniería ambiental Están los ingenieros civiles La protección animal Coño Trabajen en conjunto Porque vamos a una construcción Vamos a evitar El menos daño posible En la ecología Pero Como vivimos en una isla Corrupta Si se pasa eso Por donde no le da el sol Porque lo único Que le importa a ellos Es El billete Y es la real Y de momento Tiene Una fauna Y una flora En Puerto Rico Que está Completamente Distorsionada Por todas las áreas Y en Puerto Rico Hay muchísimas playas Muchísimas Y esto Imagínate Imagínate Que Es una isla Si de momento Le permiten a uno Y en esto Yo se la doy A un tipo Como Eliezer Molina Que se atreve Y oye El tipo está dispuesto A que si lo silencian Pues lo silenciaron ¿Me entiendes? Y obviamente Le tiran la policía Claro Y la han llevado preso Y todo Y no lo van A poder silenciar Porque es que saben Que obviamente Si lo hicieron Fueron aquí ¿Me entiendes? No saben asociar Las manos Pero lo admiro mucho Porque Es como tú dices No es Hablar de un izquierdismo Hablar de una defensor O sea De defender A tu país Como No solamente De manera política Sino de manera ecológica De manera También lógica Con las cosas que hacen Porque aquí Básicamente La corrupción Llega a tal nivel Que en verdad Los vuelve brutos Es como que Como dice el refrán Por plata Baila el dinero Adiós Lo dije Por plata El mono Baila por pel A mí está nervioso Por plata Baila el mono Estoy cabrón Con los refranes Por plata Baila el mono Este Tremendo Yo te lo dije ayer Que yo era diléxico ¿Te acuerdas Que ayer lo mencioné? Sí No me creían Yo En los refranes Lee Yo soy cabrón ¿Cómo me llamo? Yo para mí Mason Lee Casi casi lo dije Lee Mason No no Pero es que Yo no sé por qué En mi mente Cuando yo voy a hablar Hay ciertas cosas Pero los refranes O las frases A mí todo Yo siempre lo digo al revés No hay No hay manera Mi dilexia Este no me creía Le dije ayer Estábamos teniendo Una conversación Y yo Yo soy bien malo Ah eso es mental tuyo Mira ya te di la prueba Mala mía corillo Pero sí Aquí Esta cabrón Verdad Por la plata Baila el dinero Por la plata Baila el dinero Corillo Ahí lo tienes Por la plata Baila el dinero Dímelo que vos Este Que vos dímelo Que vos dímelo Que por la plata Baila el dinero Segmento nuevo Este Y vamos bien Y vamos bien Hasta ahí El corillo No se rían de mí De verdad Verdad Estas cosas pasan Pero sí Básicamente un poquito triste O sea volviendo ahí Un poquito triste Y Yo tengo dos padres Que trabajaron en el gobierno Y te voy a decir la real Y sé que este es El caso de mucha gente En Puerto Rico De los adultos De la edad Verdad Pudiéramos decir De 48 años en adelante Que ha trabajado en el gobierno Yo creo Y esto no es una estadística Que yo leí Pero Yo entiendo Y sé Por experiencia de mis papás Que el 80% De la gente Que trabaja en el gobierno Tienen problemas ya De salud mental Psicológico De tanta opresión Que han recibido O sea Es tanta la opresión Y esto tú lo puedes notar Yendo al sesgo Vas a sacar una licencia ahí Mira las caras Mira cómo te atienden Mira cómo Cómo es el servicio De los servicios públicos De aquí Son malísimos Están aborrecidos Están aborrecidos Porque no hay un empleado contento No hay una estructura Para tú mantener A un empleado contento Entonces eso Lo que provoca Es como Como un juego de dominó Cuando tú los tumbas Uno al otro O sea Sigue creándose un dilema Más grande Más grande Más grande Y llega al nivel De como empezamos Al principio Un servicio público Que te puede ir No puedes coger Ni siquiera una ama Un tren Porque básicamente No hay un buen tiempo No hay un buen estimado No hay buen servicio No hay amabilidad O sea Se pierde todo Tú sabes Lo que beneficiaría El transporte público Aquí en Puerto Rico Imagínate Esto llega Comienza en Sagrado Y termina en Bayamón El tren Desde San Juan a Bayamón De San Juan a Bayamón Y ahí lo dejaron Hasta ahí Hasta ahí queda Este Supuestamente El proyecto Era para Porque antes En la isla Si no me equivoco Había un tren Que le daba la vuelta A toda la isla A Puerto Rico Eso le eliminaron Hicieron este tren Este Que como dije Comienza en Sagrado Y termina en Bayamón Imagínate tú De que hagan Esas conexiones Si amplían Ese sistema de transporte Si amplían El sistema de tren En Puerto Rico Llega un crucero Llega el viejo San Juan Se baja del crucero Se monta en estación Viejo San Juan Y el tren Lo lleva A Rincón Simplemente le estima La hora Y ya Y se monta Con tu maleta Entonces imagínate Cómo se movería La economía En Rincón En Ponce Isabela En Isabela Que muchos turistas No van para allá Por lo mismo No hayan como O sea Los únicos turistas Que van para allá Es porque se van a quedar En la isla Una semana Dos semanas Rentan un carro Y se van Pero los Y los cruceros Que llegan aquí Toda la semana Que cada crucero Te baja con Cinco mil personas Más los trabajadores Más toda la tripulación Que también bajan Pero eso ¿A dónde llegan ellos? Viejo San Juan Condado De ahí no salen De ahí no salen Entonces todo ese dinero Se queda nada más En esa zona Y no hay Variedad El dinero Nada más se queda En ese punto Y no hay distribución Equitativa 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 Para otros pueblos Entonces La gente de Ponce Que tiene una tiendita No le llegan muchos clientes Pum Quiebra el negocio Se tiene que ir de la isla Y no le llega mucha gente Teniendo a la gente Que es peor aún O sea Te obligan a tener que tú Mudar la tienda O sea Obligan a todos los comerciantes A tratar de siempre Estar cerca de la metro En otras palabras Básicamente Y eso Eso es parte De lo que uno O sea Nosotros que tenemos La tienda de ropa La tienda es de nosotros Lo que se ve cabrón Es un concepto Que nosotros creamos Para hacerlo Empezando No es fácil Porque obviamente De nuevo Todos los permisos Que el gobierno te pide Todos los Todos los recursos O sea Tienes que tener La inversión No es muy fácil Hay una burocracia Arrecha Y eso no solamente En Puerto Rico Eso es Prácticamente en todos lados Para sacar un permiso En Venezuela En Venezuela ¿Cuánto tiempo Tú viviste allá? Toda mi vida Casi toda mi vida Viví yo allá En Venezuela Tu historia ¿Tú naciste en Corea? No Yo nací en Venezuela Oh Yo nací en Venezuela Mi mamá es venezolana Mi papá coreano Y yo me crié Yo me crié En Venezuela Y después me fui Para Corea O sea Que toda mi esencia Como tal Soy venezolano Yo viví Prácticamente Todo lo que es Chávez Yo lo viví Yo tenía como Ocho o nueve años Cuando Chávez ganó Recuerdo Cuando ganó Estaban tirando Fuegos artificiales En mi pueblo En mi ciudad Y mi mamá Hizo un comentario Que nunca se me olvida Y el comentario De ella fue Este país Se jodió Wow Este país se jodió Eso fue en el Noventa y nueve Si no me equivoco Noviembre Creo del noventa y nueve Brode Y Noventa y ocho Noventa y nueve No recuerdo muy bien Y casualmente A los En el dos mil veintiuno Hubo el Primer Este paro Nacional En Venezuela Para tratar de sacar A Chávez Después del paro Petrolero Ocurrió Una cantidad De desastres Una cantidad De marchas Una cantidad De expropiación El mismo Gobierno Estaban quitándole Los negocios A muchas personas ¿De quién es este negocio? Ah, expropiase Este terreno Que está aquí Esta finca Expropiase Vamos a darle Este terreno A la gente Para que lo trabaje Y es mentira Le entregaban Esa finca A un montón de gente Y dejaban Esas tierras Totalmente Abandonadas Y como O sea Esta es una parte Más difícil Como que Como se O sea Como se vive Eso allá Cuando tuviste Estos cambios Así repentinos Horrible 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 Muy feo Imagínate tú Claro Yo no vengo De familia De pudiente Y me tocó Trabajar Como dicen ustedes Los boricos A josear Josearlo Josearlo desde niño Y Pero si veía Las noticias Si leía Era un niño Que siempre estaba Este Atento a lo que Estaba pasando A mi alrededor Y brother Ver que Quitaban Una empresa A una gente A una familia Que tiene años Trabajando En esa empresa Era que como Como triste Porque mi abuela Mi abuela vendía Mi abuela Hizo crecer a la familia Vendiendo pastelitos Como las empanadillas Aquí Las empanadillas Ajá Mi abuela hizo crecer Toda su familia A punta de eso Primero vendía arepa Y después vendía Pastelitos Entonces yo me ponía Como que imagínate Que a mi abuela Le quiten la Y lo único que tiene Lo único que tiene Lo único La única forma De ganarse el dinero Que ven y Se lo quiten Eso no estaría Eso no estaría bueno Eso estaría malo Porque después Ajá ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a trabajar? Si lo único Que sabe hacer ella es Hacer su pastelito Que ya tiene su producción Que tiene años Vendiendo Mi abuela creo que Duró como 40 años Vendiendo pastelitos De entre Como 40 años Eso Es una vida completa Una vida completa Una vida completa Era muy conocida En la ciudad O sea Viajaban personas Manejaban dos horas Para poder comer Para poder comer Donde mi abuela Y ver eso Realmente Como que Me afectó A nivel político Yo A nivel político Eso Se metió algo en la cabeza De que yo con la izquierda Nunca voy a ir Porque la izquierda Siempre te quiere vender De que Ah Equitativamente Vamos A A dar este dinero Para obras sociales Si Eso es muy bueno Porque para eso Te quitan a ti impuestos Es bueno de que A ti te quiten impuestos Y ese impuesto Sea para Este Arreglar la calle Como se inventó El gobierno realmente Aquí para que la gente Entienda que es lo que es El gobierno Ajá Exacto Imagínate que aquí Hay una calle Y en esta calle Hay Diez casas Diez casas La calle esa Es de tierra Entonces Bueno vamos a decirle Al de la casa dos Para que ponga dinero Para Para poner Para faltar Vamos a decirle El de la casa cinco Para que falte Entonces El de la dos Y el de la cinco No Yo no tengo dinero O bueno Yo puedo dar tanto O yo puedo dar esto Pero el otro No No tengo dinero Para que se creó el gobierno Llegó una persona Y dice Ok Yo me voy a encargar De quitarle a alguien Depende Como Tenga su income De como Cuanto dinero gane Que me de un porcentaje De lo que gane Equitativamente A ti Tú ganas mil dólares Bueno vamos a quitarte Diez dólares Tú ganas un millón Vamos a quitarte Cien dólares O sea Quitarle un porcentaje Equitativo A cada A cada persona Pagar ese dinero Y hacer la calle Montar las luces Hacer el paso peatonal Y todo eso Para eso se creó el gobierno Para eso están los impuestos Los impuestos están para Ser usados Para el servicio De la población Pero ¿Qué es lo que está malo En Venezuela? De que en Venezuela Llegó Maduro Perdón Chávez Incluso creo que antes También hacía lo mismo Siempre ha sido una Fucking burocracia De que llegó Chávez al poder Y Chávez vino Puso a todos sus amigos A todos sus amigos Que fueron al ejército En el poder No, mi amigo El coronel tal Vamos a ponerlo Ministro de mina Vamos a ponerlo Ministro Vamos a poner un militar Ministro de salud Vamos a poner a un militar Ministro De 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 mina Vamos a poner tal militar En ministro De tal cosa O sea A poner a personas Que no están preparadas Para poder liderar Esa área Para Ejercer Esa área Para estar al frente A eso ¿Cómo tú me vas a poner A mí un coronel En un ministerio De educación? ¿Cómo tú me vas a poner A un militar En la vicepresidencia? ¿Cómo tú me vas a poner A tal fulanito En tal ministerio? Entonces esos ministerios Lo que hacían era que Ah Yo voy a meter A mi prima De secretaria Voy a meter a mi mujer En tal vaina Voy a meter a mi hijo En esto Entonces Se creó una cadena De que esa misma persona La hija de tal ministro Ah Voy a meter a mi mejor amiga En esta cuestión Voy a meter a mi mejor amiga Entonces esa amiga También invita a alguien más Entonces se sigue duplicando Entonces el gasto del estado Aumenta demasiado Ponte que antes Venezuela Un ejemplo Esto no Lo estoy Como que para que entiendan Números Ajá Se está volando Ponte que en Venezuela Antes El El estado Tenía Vamos a poner 100 mil funcionarios 100 mil funcionarios Públicos Y eso es contando Gobernadores Alcaldes Diputados Todo eso Y de repente Con Chávez Como 2 millones De funcionarios Públicos De que Venezuela Tiene que O sea Todos los impuestos De toda esta persona Ese dinero Va Para esos políticos Para esos familiares De los políticos Para el mejor amigo De tal político Todo ese dinero Va para ellos Entonces el dinero No se Trabajó bien Para resolver Lo que realmente Tenía Venezuela Vamos a hacer tal puente Vamos a construir hospitales Vamos a construir Tantas escuelas Vamos a aumentar El salario Los profesores Vamos a crear Nuevas Nuevas profesiones No Que ingeniería Tal La dan en España No la dan aquí Bueno Vamos a traer Esos profesionales Para acá Para que impartan Esas clases Aquí en Venezuela Para que esas personas Las nuevas Generaciones Estudien Tengan nuevos conocimientos Y se desarrollen En Venezuela Y ayuden Que el país Crezca Que fue lo que pasó En Corea En Corea No es un país Tú buscas en Corea Corea no tiene nada Realmente A nivel A nivel Este De recursos Naturales Nada Un carajo Wow Que Corea No tiene nada Corea no es un país Que te tiene Unas reservas Inmensas De petróleo De oro De tal mineral No Corea no tiene nada De eso ¿Cuál es el recurso Más valioso De Corea? La educación El capital Humano Corea hace unos 70 años Era un país Sumamente pobre Después que salieron De la guerra Ok Vamos a invertir En educación Vamos a inventir En esto Vamos a dar ayudas A algunas empresas A algunos emprendimientos Para que ellos crezcan Mientras crecen Esos emprendimientos Crece también La economía Del país En Venezuela No se hizo eso En Venezuela Se tenía que haber hecho Exactamente Lo mismo Vamos a invertir En educación Vamos a agarrar El dinero Vamos a invertirlo En áreas Que realmente Se necesita Y eso A un medio Largo plazo Va a ser un beneficio Claro Corea Bro de Corea Lo que tiene son Y ahora mismo Corea Está liderando La industria automotriz Con un montón De conceptos De dealer Por ejemplo Hyundai 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 Kia Kia Ajá Este Los astilleros Más grandes Del mundo Son de Corea O sea Corea tiene demasiado Ahora que ofrecer Al mundo Cuando Y 70 años atrás No tenía nada Lo mismo puede pasar En Puerto Rico Lo mismo puede pasar No solamente En Puerto Rico Y Venezuela Porque Claro Vivimos aquí Y yo soy Venezuela Lo mismo puede pasar En toda Latinoamérica Ahorita está Milley Que lo que no sabe Milley Es el presidente Que ganó ahorita En Argentina O nuevo Sí Él es Él es Lo llaman De ultraderecha Y no sé qué más Ah Este tipo Va Va a quitar esto Va a quitar lo otro Va a quitar las ayudas No Milley Lo que va a hacer Es No repetir Los mismos Errores Que llevan repitiendo Los políticos En Argentina Durante 100 años Hace 100 años Argentina era uno De los países Más ricos del mundo Hace 100 años Argentina era más rico Que Estados Unidos Y todos los recursos Que tenían y tienen Porque tienen un montón De ingenieros Médicos Todos Tienen un montón De recursos Tienen bastante capital humano Y tienen un montón De recursos Naturales Naturales Sí Tienen muchas tierras fértiles Tienen mucho petróleo Tienen mucho gas Tienen este Muchos minerales Que ellos le pueden sacar Este provecho Entonces ¿Qué pasa? Que llegó Milley Y Milley Está haciendo Justamente Lo que yo estaba Hablando hace rato Ahora Recortar El gasto Del estado Si te tengo En Argentina El mismo ejemplo Dos millones De Trabajadores Del estado Si yo no necesito Esto Yo no necesito Que Los contribuyentes Me le estén pagando A dos millones De personas Que ese trabajo Lo pueden hacer 100 mil personas Y entonces Ahora Milley Está Recortando el gasto Cortando todo el mundo Cortando el gasto Y esa gente Tiene que ver ahora De qué van a trabajar Pero de parásitos Del estado No me van a vivir Y eso es lo que pasa También aquí en Puerto Rico Sí Todos los días Literalmente Que aquí hay un montón De parásitos Viviendo Del estado Simplemente Ah Yo tengo Otra puerta del trabajo Porque mi tío Es dueño De yo no sé qué O me van a poner En la posición mañana Exactamente Porque mi papá Estudió con el El alcalde El alcalde De tal pueblo Y me dieron este trabajo Para que yo trabaje aquí Haciendo nada Cobrando De hecho Todos los días Aquí Yo conozco Miles de historias De gente que estudió Biología Para poder ser médico Ajá Y aquí solamente Seleccionan Como en todos los lugares Pero seleccionan Solamente una población De personas Que pueden Pues lograr Hacer ese estudio Y mucha gente Talentosa Con muy buenas Calificaciones Gente profesional De verdad No son aceptados Simplemente Porque Por ese Por ese Por ese monopolio Por decirlo así O burocracia De Ah no es que Él Hijo mío Yo soy doctor Pásalo a él ¿Me entiendes? Y dejan fuera A otra gente Cuando esa persona No está ni siquiera Preparada O sea Todos los momentos Tienes profesionales Que No cualifican Para poder ser médico Pero si lo aceptan Porque hijo de Este O del político O del dueño Del hospital O porque mi papá Estudió con el diputado Tal Es amigo del diputado Tal No sé Vamos a ver Todo el tiempo Todo el tiempo Y eso Es lamentable decirlo Mano Realmente Porque entonces tú Al final del día Pretenden que haya Una cultura Y una manera De pensar Distinta Pero es que No logran Crear dirección Cuando todo está Como que Verdad Lamentablemente Para que un país Se solucione Para que un país Corra En el lado correcto Para que aumente Su economía Aumente Su bienestar social Lo malo No se lucha Con Con puñetazos Y con guantecitos Ahí con Con almohaditas Lo malo Se combate Con mano dura Que es lo que está pasando Ahora con El Salvador Con allí Bukele El Salvador ¿Verdad? Yo tengo Para eso Yo tengo un pana Que estudió conmigo En la universidad Que él era Del Salvador Y yo le pregunté Mire y es verdad Que El Salvador Este Pasa esto Lo de las maras Es verdad que Los tatuajes Y todo eso Y él me dijo Si Incluso mi familia Tiene que pagar Cierta cantidad De dólares Semanal Porque si no Este Los matan ¿De verdad? Si Antes tenían que Hacer eso O sea que si tú Tenías una barbería Tú tenías que darle 100 dólares Un ejemplo 100 dólares Semanal A uno de los integrantes De la mafia Para que El negocio Por protección Ellos le dicen Por protección Si como en Colombia Como en Venezuela Si eso se llama En Venezuela Cobrar vacuna Cobrar vacuna Si No yo pago La vacuna Los maleantes Le dicen Cobrar vacuna Este negocio Me tiene que pagar La vacuna De mil dólares Y no le hacemos nada Por protección Por protección Para que Estén bien Para que no venga Otra gente De otra mafia A hacerte daño Pero es mentira Si no les paga Te matan Si no les paga Te caen a tiro Al negocio O lo que sea Entonces Y aquí En Puerto Rico Aún así se quejan Está brutal O sea En otros países No se vive tan fácil No Puerto Rico A mí me parece Puerto Rico Tiene sus Sus cosas buenas Y sus cosas malas Como en cualquier lado En cualquier lado Hay cosas buenas Hay cosas malas La gente me habla mucho De la inseguridad En Puerto Rico Y yo siento Puerto Rico Yo De mi vista personal Yo siento Puerto Rico Tranquilo De que si hay asesinatos Si hay asesinatos Pero mientras una persona No esté metida En los bajos mundos Exactamente Mientras una persona No esté en los bajos mundos No te va a pasar nada Tú no vas a tener miedo De que alguien Te va a venir A robar así De repente Como me pasó a mí A mí en Venezuela Me robaron cinco veces Asaltando ahí Sí, me robaron cinco veces Y no era que Te vamos a robar Con un cuchillito No Con pistola Encañonándome aquí En la cabeza En la frente Me metieron una vez Una pistola en la boca Yo dije No, ya Me metieron la pistola En la boca Me van a matar Ya Si en el momento Se te pasa La La Tu vida Como si fuese una película En fracción de segundo Te acuerdas de todo Te acuerdas de todo Y en la primera persona Que tú piensas En tu mãe En tu madre La primera persona Que se te viene a la cabeza De que si me pasa algo Mi mamá La primera persona Entonces Como ya yo he vivido La real delincuencia Yo crecí En una zona En Venezuela Donde yo Me levantaba Para ir a la escuela Y yo veía sangre En la calle Yo me levantaba Pasaba Por donde Mi abuela Y yo veía Que tiraban Había una pistola Tirada en En la gramita Del frente De la casa De mi abuela Yo crecí Allí Entonces no me va a venir Nadie A decir No Pero que tú eres Asiático Tú eres chino Porque en Venezuela Todo chino Tiene billete En Venezuela Todo persona asiática Tiene dinero Porque debe ser hijo De Del dueño De tal restaurante O de tal supermercado Digo porque lo segregan Rápido De una Chino Tiene billete No Yo vengo De muy de abajo Entonces yo sé Lo que es realmente La delincuencia Yo sé Yo conozco El sentimiento De que Estás jugando pelota Con tu amigo Del barrio Él se va Y a los minutos Escucha Pam, pam, pam Y después te das cuenta Oh Escucha los gritos De la gente llorando Los gritos Los carros Pasando a las millas Mataron a tal persona Mataron a tu amigo Con el que jugaba No sé si aquí en Puerto Rico Juegan el trompo Nosotros en Venezuela Le decimos trompo El trompo, sí Lo que tira La cuerdita Una cuerdita Yo recuerdo Que yo tenía Un pana del barrio Que él me iba a buscar A la casa y todo Y mi mamá siempre como que Ey, no vengas A buscar a mi Hijo Siempre, siempre Pichón Fino Pichón Le decíamos Pichón Pichón siempre iba a buscarme Para yo jugar con el trompo Y mi mamá siempre decía Ey, no vengas a buscar Aquí a mi hijo Y tal Bueno, ese amigo mío Lo encontramos nosotros Así en posición En posición fetal Lo mataron Pero ¿Por qué? Porque él estaba También en los bajos Sí, tu mamá ya sabía Porque ella Mi mamá sabía Mi amigo estaba En los bajos mundos Como le dicen ustedes aquí Y nada más Para que yo no tuviera Ese contacto Mi mamá siempre Ponía una barrera allí Como que mira Me hizo No te quiero ver con este Ni con este Ni con este Porque te puede pasar tal cosa Y yo Ok mami Está bien Pero era Muy normal Entonces De que Puerto Rico Es peligroso Ah, esto Sí lo es Pero no a nivel Lo que es Venezuela No a nivel Lo que era Salvador No a nivel Que es Colombia Que te matan En Venezuela Es muy común De que te maten Lo mataron Por quitarle las tenis Lo mataron Por negar Un cigarro Lo mataron Por O sea Por lo más estúpido Sí, sí La tolerancia es cero La tolerancia ya es cero Cero En Venezuela Hay una cosa De que cuando yo Vivía en Caracas Mucha gente en Caracas Tú caminabas Por la zona Por lo menos Boulevard de Sabana Grande O yendo para El centro comercial San Bill Que queda en Chacaíto Tú salías del metro Y tú caminabas Por esa calle Yendo al centro comercial Y tú sentías Estoy en Nueva York La cantidad de gente Que estaba en la calle Muchísima Entonces Si aquí te tropezaba De una vez Disculpa Si aquí te tropezaba De una vez la gente Disculpa, disculpa Porque Tú no sabías Con quién tú Te estabas tropezando Accidentalmente Y tú sabes Que esa persona A lo mejor Tiene una pistola A lo mejor Es un malandro Saca la pistola Y te En frente De todo el mundo Ahí Y salen corriendo Y salen corriendo Y hay casos En Brasil Tal cual Tal cual Espetare Nacer en barrio No significa De que Si naciste Si naciste En un barrio Vas a ser maleante No Porque yo vengo De un barrio Yo no soy maleante Mi hermano También viene De un barrio Mi hermano No es maleante Mi hermano Es profesional Y aquí pasa Lo mismo Con los caceríos Mucha gente Que tiene ese Misconception De que Si vienes De caceríos Ya vas a ser Un maleante Y yo tengo Muchos panas Que son profesionales Súper Y son de caceríos Y tienen mucho éxito Si mi esposa Mi esposa me lo ha dicho De que ella en la universidad Tenía compañeros En el colegio Que vienen de caceríos Y no son delincuentes Pero ya te quieren etiquetar De que si vienes De tal barrio O vienes de un barrio Y ya te etiquetan Ah Vives en Petare O vives en ¿Cómo se llama Caceríos aquí más grande? Lloren 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 Si los quieren marginal Con un sello rápido Pero lo que si te iba a decir Es que Petare Es muy grande Grandísimo Enorme Tu buscas una foto En internet Y pones Petare Vas a quedar loco Lo enorme que es Tiene demasiadas veredas Demasiados callejones Eso es un laberinto Eso es callejón Tras callejón Tras callejón Que te lleva A otra montaña Con más casas Y esas son casas Encima de otra Si a lo Brasil Allí en Favela Exacto Yo tenía un compañero Que vivía allí Bueno Realmente tengo Dos compañeros Dos personas Que yo conozco Que vienen de Petare Recuerdo que una vez Íbamos para El cumpleaños De la mamá De uno de mis compañeros Y nos dice Primero vamos Para mi casa En Petare Y Que me tengo que cambiar Y eso Y después nos vamos A donde es la fiesta Y nosotros Éramos un combito Como de De Ocho Diez muchachos Éramos un combito Bastante grande Que estábamos todos juntos Nosotros Llegamos Llegamos a Petare Cuando llegamos a Petare Yo primero me sorprendió Eso de noche es hermoso No lo voy a negar De noche es como Un pesebre Vida real Wow Un montón de casitas Pegadas en la montaña Las luces O sea De verdad De noche se ve Se ve bonito Pero para Para los que somos De Venezuela Sabemos que Eso bonito allí Es peligroso Es Petare Porque siempre Tú creces en Venezuela Entonces ves las noticias Petare Mataron a tanto Apareció muerto Tantas personas En Petare Y todo eso O sea Es una Esa noticia Es re frecuente Muy frecuente Entonces era mi primera vez Yo estando allí Y mi amigo Si me dice Mira Ahora de aquí Vamos a caminar Hasta allá Que vamos para la casa Todo No se asusten No se asusten Ahí cuando te dicen Imagínate tú Que tú vayas Para la perla O te metas a Lloren Y te dice Mira bro Estás entrando a Lloren No te asustes Sí Ahí te pones peor Ahí te vas a asustar Porque cuando te dicen En el primer momento Que te dicen No te asustes Tú te vas a asustar Bueno Tal cual me pasó Estábamos con el grupito El único caraqueño Era ese compañero Y todos los demás Éramos de diferentes estados De Venezuela Y estábamos allí Empezamos a caminar Las veredas Nosotros íbamos En Filita India Detrás de él Y veo Hay un niño Con un walkie talkie Un radio Y saluda a mi compañero Saluda a mi amigo Y le dicen Ay Y estos que no Que tal No andan conmigo Ah bueno Seguimos Yo le paso al lado Al niño El niño se me queda Mirando con una cara De malandro A morir Y me dice Que es lo que es chino Todo bien Así porque así Así te habla Que es lo que es chino Todo bien Y yo Eh pues le todo bien Chamin Eh Dale causa Sigue Y tal Entonces yo Me fijo en la cintura Del chamito Y el chamito Tenía tremenda pistola A recostar Yo tenía la radio Walkie talkie Tremenda pistola Pero del niño Como de 12 años Con una pistola Está cabrón El niño que era El niño lo que era Una persona Esos niñitos Que los ponen ahí abajo Para que estén vigilando Y dando información A los que están más arriba En el cerro Y hey Por aquí pasó Otra persona Pasó con 10 muchachos Todo bien Para que no le hagan Nada a los que van pasando En verdad Es horrible Como que usaba A los niños Para estar Sí 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 Entonces ahí Te das cuenta Realmente que En Venezuela No se juega Carrito Como dicen allá No jugamos carrito En Venezuela Realmente Es peligroso Y especialmente Los barrios en Caracas Son sumamente peligrosos No quiero decirle Que si vienes De tal barrio Como ya lo dije Anteriormente Vas a ser malandro O eres malandro No También viene la educación De la casa Que no vengas De una familia Disfuncional Que eso es Súper importante También También vienen Los valores Que te inculcan Tus padres Como hizo mi mamá De alejarnos De eso De protegernos Pero si vienes De un barrio Vienes de una familia Disfuncional La única manera De hacer dinero Es haciéndolo malo Sí Es lo único Que conocen Que lo único Que ellos aprenden Es que bueno Yo para tener dinero Para tener tal carro Para tener tal motocicleta Me tengo que meter A malandro O sea Su único ejemplo De superación Que tienen esos niños Es ser Delincuente Ellos no ven El ejemplo De un vecino Que es doctor No ven el ejemplo De un vecino Que es abogado Que es ingeniero Se superó estudiando No es común No es común Entonces ven que Lo más fácil es Meterse a delincuentes Wow En verdad Eso es súper triste Y se vive Todos los días En muchos otros países También Sí, claro Que En verdad O sea No me puedo imaginar ¿Me entiendes? La sensación De uno Tener que ver eso Y quizás Para nosotros Quizás es hasta Más chocante Porque somos personas Que no estamos Expuestos A ver cosas así Aquí en Puerto Rico No se ve a esa magnitud De ese tipo de cosas Y O sea Yo creo que la opresión Psicológica es peor Porque uno 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 está Perciado Como decimos aquí Todo el tiempo ¿Me entiendes? Viviendo bajo eso Es un cambio Demasiado horrible Tú llegaste A Puerto Rico Para dos mil Hace dos años Dos mil Dos mil Veintidós Dos mil veintiuno Dos mil veintiuno Dos mil veintiuno ¿De Venezuela O de Corea? No, de Corea Tú estuviste en Venezuela ¿Cuánto tiempo? Como veintipico de años Wow O veintipico de años Y nunca habías visitado Corea Y después Nunca había visitado Corea Nunca Y cuando me preguntan siempre Mira Mason Tú que has estado en varios sitios ¿Cuál es el mejor sitio para ti Para vivir? Yo digo Corea De verdad Yo digo Corea porque Por la educación Por la seguridad Que hay en las calles Pero más que todo Sí, yo creo que más que todo Por eso Por esas dos cosas Por la educación Y la seguridad que hay en las calles Porque eso no lo tuve Yo en Venezuela No tuve Seguridad Yo Eso es normal Eso es normal Yo no sabía Que era Janguear Como dicen ustedes los oricones Ir de fiesta Ir de fiesta Por ahí Ir de fiesta Caminar por ciertas horas Por tal sitio Sino que cuando caminamos A las 10 de la noche En tal sitio En Caracas Nosotros teníamos que ir corriendo Y mirando para los lados Como dicen ustedes Perseado Con la perce Sí porque si no Con la persecución Con ese susto De que mirando por los lados Y tal En Venezuela Eso es normal Vas a caminar Mirando para todos lados Mi hermano Yo recuerdo que una vez Yo estaba de vacaciones En casa de mi mamá Y mi hermano Fue a la universidad Y él se levantaba Bien temprano Eso es las 5 de la mañana Se levantaba a él Para desayunar Y eso Y salía aproximadamente A las 6 de la mañana Para agarrar Transporte público Y él tenía que caminar Alrededor de 7 O 8 minutos Para la parada Para llegar a la universidad Y de repente Mi hermano se fue De repente Escuchamos que Están tocando la puerta Era mi hermano Otra vez de vuelta Sin zapatos Sin nada Lo asaltaron Lo asaltaron A esa hora Anda para el carajo En la mañana Para robarle simplemente En unos zapatos Y el mundo bendito Mi hermano lo que tenía Era la mochila Con su billetera Me imagino que tiene Unos centavitos Para el desayuno La calculadora Es matemática Porque mi hermano Estaba de ingeniería Entonces La típica calculadora Pero le quitaron todo Le quitaron todo Entonces Vivir en un país Este Tan hostil Como Venezuela Y de repente Llegar a Corea De que todo es Totalmente diferente De que en Corea Tú vienes y Dejas el Llegas a un café Está full el café Pero de repente Ves una mesita Que está desocupada Y tú dices Ok Mientras yo pido mi café Voy a dejar mi teléfono En esta mesita Y no le va a pasar nada Vas a hacer tu cola Compras tu café Duraste media hora En la cola Un ejemplo Duraste media hora En la cola Para comprar tu café Llegas Y está tu teléfono Y está tu teléfono Ahí totalmente desocupado Eso en Venezuela No lo puedes hacer Tú dejas cualquier cosa Ahí Este Como decimos Pagando la panza Lo dejas ahí En un descuido Pum Desarroba Desaparece Bueno Y por eso Es que me gusta Demasiado Corea Si Si uno fuera Como que para Corea Por ejemplo Gente como nosotros Que somos boricua La van a partir ¿Sí? ¿Verdad? Claro Claro ¿Qué lugares tú Recomendarías Así de allí Que tú digas Como que Ah diablo Este sitio Está Lo típico Para que disfruten Bastante los extranjeros Honde Que es un Honde Honde Que es cerca De una de las universidades Más prestigiosas De Corea Es una zona Muy juvenil Donde van muchas personas Entre Sus 20 años Van para allá Van a ver muchos shows De Hay muchos grupitos Estos que quieren ser idol Quieren ser famosos En K-pop Tú lo vas a ver A ellos Ahí haciendo Su performance Bailando Cantando Que brutal Vas a ver muchos artistas Callejeros allí También está Itebon Que es uno de los De los sitios Donde vas a ver Muchos extranjeros Ahí vas a encontrar El restaurante De todo tipo Y ahí se concentran Muchos extranjeros Que van A janguear Claro que sí Que eso es como Ir Para el viejo San Juan Para allá Sí Es como decir Vamos a la placita A la placita A la placita Tal cual Recomiendo Bueno Ya quitando La zona de jangueo Recomiendo mucho El mercado De pescado Que queda En Oriangin Ese Fish market Es Grandísimo Grande Grandísimo Ahí tú Vas Vas a encontrar Todo súper fresco Tienen a los pescados Ahí En las peceras Las langostas Y todo Tú dices Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este Yo quiero este Y ellos mismos Te van a decir Como que mira A A qué restaurante Quieren que llevemos esto Para que te lo preparen O te dan una bolsita Tú llevas tu pescado Tus productos Llegas al restaurante Y te dicen Mira yo tengo esto Quiero que me preparen esto Tú dejas la bolsita Allí en el restaurante Y yo te preparo Lo que tú compraste El restaurante Lo prepara Para ti Wow Que divertida Te sientas Te dan tus botellas De soju Que es alcohol coreano A base de arroz Soju Soju Y ahí te preparan Ese montón Todo lo que tú compraste Ellos te lo preparan Allí Y ahí Obviamente nosotros Que no sabemos coreano En inglés ¿Verdad? O es más difícil En mi experiencia Como tal Sí se puede Sí se puede Con el inglés allí Porque van muchos Muchos extranjeros Que visitan ese sitio Entonces los trabajadores Aunque son personas Coreanas mayores 50, 60, 70 años Ellos tratan Como que lo más básico Ya Ah sí Tratan de por lo menos Entonces con la ceñita Este Este This one This one Como que Se pueden entender En verdad está interesante Estaría como que Bien interesante ir para allá Como que nunca he tenido La oportunidad De ir a ningún lago En Europa todavía Todo ha sido En este lado Acá Corea es de los países Que me gustaría ir Porque eso Italia Corea no queda en Europa Papi Dime lo que yo Sí, sí, sí Pero como que queda ¿Me entiendes? Como que para este lado Del viejo mundo Exacto Así, así No he ido para ningún O sea Ninguna área Del viejo mundo Está disléxico el hombre Está disléxico Disléxico Allá con la localización Del mundo también Dime lo quebo Dime lo quebo Cabrón ¿Dónde tú estás? Ya el modigo Que Nueva York Está al lado de la Antártica Por allá arriba Ahí me pasó una vez Bien chistoso Yo creo que lo tengo grabado Yo agarro un Uber Y el chamo Hija ¿Dónde tú eres? ¿Qué tal? Y yo Yo soy de Corea Ah De Corea Acho Yo nunca he ido Para allá Para Europa Ah ya le tiró el quebo Papi Le tiraste el quebo Se tiró el quebo Yo nunca he ido Para allá Para Europa Eso allá Y de repente ¿Y no has ido a Venezuela? Acho No Yo nunca he ido Para allá Eso queda Muy lejos Venezuela Muchachos Eso queda leísimo Y entonces yo Le pregunto ¿Y dónde queda Puerto Rico? Puerto Rico En Estados Unidos En Norteamérica Papi Y España ¿Dónde queda? Acho España España no queda En Sudamérica No papi Tremendo Tremendo Yo lo tengo grabado De verdad Que yo vine ¿Dónde fue esto? Eso fue aquí en Puerto Rico Eso fue aquí en Puerto Rico Un mover Y un chamaquito Burda de pana Así Muy feliz Papi Todo bien Pero yo vine Yo lo grabé Yo lo grabé Porque de verdad Me dio un choque De que como esta persona Que vive en Puerto Rico No va a saber Donde carajo queda Puerto Rico Puerto Rico ¿Cómo vas a decir Que Puerto Rico Queda en Estados Unidos Cabrón? Por eso es que Dimo Loge está famoso Ya por hacerle las preguntas A la gente por ahí Los coge desprevenidos ¿Quién está famoso? Dimo Loge ¿No has visto Dimo Loge? No Está duro Está duro Dimo Loge Este Él se va por la calle Igual que Tony Y hacen preguntas Y los cogen desprevenidos Así mismo Como que Por ejemplo Tony Ha hecho su contenido Y ha hecho preguntas Por ahí Como que ¿Dónde queda Corozal? O si han ido a la playa de Corozal A la playa de Corozal Bro Yo no soy de Puerto Rico Pero Corozal no tiene playa Exacto Gracias Gracias Yo no soy de Puerto Rico Tú sabes la cantidad enorme De puertorriqueños Que creen que Corozal Tiene playa No O sea es como que ¿A qué playa es el yunque Tú has ido? A la que está arriba Que hace frío A la que tiene la cascada A esa fui Ya la que está bien cabrón Sí no mano En verdad Hay mucha gente Que vive enajenada Como yo Que en verdad En Europa está Corea Dímelo que vos Ay puñera Es que me haudó Hoy en verdad Yo creo que es que tengo hambre Pero eso es una mala costumbre Eso es una mala costumbre De los puertorriqueños Que todo Todo lo que Lo que es del viejo mundo Y ya es la prueba Lo asimilan con Europa Eso es una mala costumbre De nosotros Siempre es como que Hablan de China Hablan de esto Ah sí eso es para Europa Pero no se dan cuenta Que es como tú dices Europa ¿Eh? Europa Y Corea está en Corea Y Asia está acá arriba Y Rusia Y este otro Corea No, no Corea pertenece Al continente asiático Ah exacto Esa es otra brutalidad Mamá Aquí estamos tirándola toda Papi no vayas a cortar nada Mira mi maestro de historia Tiene que estar Quemándosele los oídos Sangrando ojos Que no corten nada de esto No, no Esto se va así Esto va para el reel Así lo voy a poner Yo lo estoy cortando en vivo ¿Cómo que en vivo? O sea los cortes No, no Pero él dice Cortar la escena Ah por eso Se va así mismo Se va Las equipaciones Es el que vayan Sí El Este El español y el coreano O sea ¿Cuál es más difícil para ti? Quizás esto te lo han preguntado Un montón de veces Pero Te acabas de decir ¿Qué significa eso? Tú me puedes insultar aquí Yo no me voy a dar cuenta ¿Verdad? Tú piensas que eso Escribe en los comentarios Que tú crees que te está diciendo ¿Chugule? Chugule Te dije te amo Chugule Te dije te extraño Te dije Para menos te dije ¿Tú sabes coreano también? ¿Vogoshipo es? Ok Me estoy jodiendo Me estoy jodiendo Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Mira Yo voy a poner las traducciones A ver No me digas Ni qué me dijiste Para reírme en casa Cuando le dices En verdad En verdad En verdad Este El coreano es Coreano es Es difícil Pero se puede aprender Se puede aprender Se puede aprender Claro Diablo Por lo menos Mi esposa duró seis años en Corea Y mi esposa Habla coreano Wow Yo duré tantos años en Corea Y yo no hablo coreano Esa es cuestión de cabrón Pero 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 Llévate de mí papi Vivo en Puerto Rico Y te puedo hablar Caco No mano En verdad Eso es lo que me ha sorprendido Este Yo te puedo hablar Como un jíbaro Te puedo hablar dominicano Te puedo hablar Como el dominicano Como el dominicano Que lo que mani Que lo que Dímelo mani Que la que Mamá huevazo Un saludito dominicano Y papi Los mejores Pero ya tú me entiendes Cabrón Me entiendes No me entiendes Sabes lo que te estoy diciendo Sabes lo que te estoy diciendo Papi Me entiendes Me estás siguiendo papi En verdad Estoy aborrecido Cabrón Los duros Los más duros Me arrebata la mujer Me arrebata la mujer de papi Que lo que era En verdad En verdad Puerto Rico Es una isla chiquita Pero bro Aquí si eres de tal sitio Hablas Hablan diferente Hablan diferente Hablan diferente A nosotros nos relajan Todo el tiempo Porque somos del monte Somos los jíbaros Somos los jíbaros En muchas palabras Que Esa Ayer mismo Esos mismos Nos están relajando Con uno de cajo Esto Otro El pejo El pejo El pejo Pero a mí se me ha camuflajeado Un poco Por vivir acá Yo viví en San Juan Cuatro años Cuando estudié Y se me camuflajea Y Juan Pues tiene un poquito Porque se mudó allá afuera Él jugaba pelota Y todo Tú viviste cinco años afuera Entonces por eso Se ha camuflajeado Hablo igual Hablo igual Sí pero no tanto como Si te metes allá Allá tú vas a ver Papi Si mi ñoco Aquí nada Aquí tú puedes montar esto Papi Esto es rápido Si tú quieras esto Te voy a montar Todo tú quieras Te voy a montar Sin mi ñoco En cuatro segundos Chacho Cuatro peladitas ¿Qué es eso Sin mi ñoco? Eso es Sin mi ñoco Eso es Yo no sé Qué carajo El sin mi ñoco Ay Dios mío No pero a mí Se me hace fácil Imitar El acento De De la calle Como hablan La gente de la calle Porque Más cantadito Más cantadito Porque conozco Mucha gente Este Más urbano Más urbano Conozco mucha gente De aquí del área metro Y te hablan así Incluso Tú vas para Que se aplaza Las Américas Ves a un corillo De chamaquitos De niños De 17 15 años Ey papi Ya tú sabes Y todo el mundo Verdad que te dicen chino Todo el mundo te dice chino No te dicen coreano No te dicen chino No No si supiera que Que aquí en Puerto Rico En Venezuela No papi En Venezuela El chino Yo tenía La ché de chino Aquí en la frente De uno Bueno en los ojos Pero aquí la gente Con todo el respeto Eres chino O de donde tú eres Eres chino Coreano Japonés Y como que lo tratan De hacer la distinción Bastante Sí pero siempre Una palabra que utilizan Mucho aquí en Puerto Rico Es con todo respeto Yo no sé si aquí Te van a robar Y te van a robar Con todo respeto Bájate del carro Porque tengo un kayak Y cabrón Con todo respeto Con todo respeto Bájate Bájate Que te han robado Bájate Pero es Con todo respeto Ay puñera Eres chino Eres coreano Eres japonés O hablas chino Con todo respeto Bueno no te creas No estás tan lejos De la realidad Porque a veces Te piden dinero Y lo hacen así Dicen Dios te bendiga Papi Menor Me puedes Me puedes ayudar Con todo respeto Un pesito Lo que tú tengas Papi No sé doño No sé si Siempre así A mí siempre En la calle Aquí en la luz Y le da el pesito Le da Estás muerto Con todo respeto Tú vas a meter Trasplomado Estás muerto Tiro para el diablo Cabrón Estás muerto Con todo respeto Pero ya estás muerto Ya cabrón Con todo respeto Pero eso me gusta A mí de Puerto Rico Que la gente Cuando me va a preguntar Cosas Es súper Amable Me pregunta Mira con todo respeto Hablas chino Con todo respeto ¿De dónde tú eres? Porque no capto Tu acento Y ¿Eres colombiano? ¿Eres colombiano? ¿Eres dominicano? Así nos hacen los políticos Con todo respeto Nos clavamos Con todo respeto Nos dan una clava ahí Métenos Mira Este Antes de irnos Siempre Siempre yo dejo Como un espacio Para que Tú le puedas Hablar A tu público Y algo que tú le quieras Verdad Dejar a ellos Básicamente Yo creo que Con toda esta historia Y con todo lo que hemos hablado aquí Hablamos de todo Acabamos hablado Bastante Nos falta hablar de los extraterrestres No de Wisin y Yandel No Es verdad Si hablamos de extraterrestres Nos vamos un viaje aquí Dos horas más Papi Yo también Bro No me digas esa vaina ¿Te gusta? Si quieres Bro En verdad Yo Para otro podcast Y hablamos de eso Que hay bastante que hablar Yo sé que yo He visto un par de cosas raras Incluso yendo para Para Culebra Y esta gente estaba conmigo Y no me creía Y ellos O sea Rápido Para que Para que te llevan la premisa Mira Como estás haciendo señas aquí De que es mentira Sí Porque ellos piensan No Que este estaba en WIT O algo así Mira En verdad Todos los que estaban en el barco O sea Aquí uno coge el ferry Para ir a Culebra Nosotros íbamos ese día Ya como a la una de la mañana Nosotros salimos de Ceiba Cuando estábamos ya En el medio del mar Que no No se puede ver ya Puerto Rico Y tampoco puedes ver muy bien Si estás llegando o no Lo que había Era un cielo súper estrellado Sí Obviamente Yo he visto de cada rato En mi casa Lo que son La estación espacial Cuando pasa Un satélite Sí Tiene una manera Bien peculiar De sobrepasar Y moverse Exactamente Pero ese día Ese día Había Algo parecido Pero era Una luz Y de momento Empezaba a acelerar Pero en zig zag Como que Pan 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 Y después Carajo Entonces después yo decía Coño pero y que es eso Y aparecía otra ¿Qué hongo te comiste? No no macho Yo no Yo no ungueo Yo no ungueo todavía Yo estaba clean Ese día estaba súper clean Y los que estaban al lado mío Lo vieron Pero ¿Sabes lo más interesante? Que cada uno de los que lo vieron Era tan impresionante Que lo que hicieron fue Ah eso no es nada Y pichaban Pichaban papi Entonces te voy a decir la real No te pego el olor a mierda Así de repente Claro que yo estaba cagado Yo estaba Yo estaba súper interesantísimo Acuérdate Yo soy ingeniero aeroespacial ¿A tu origen era aeroespacial? Pues entiende Para mi mente No hay ningún artefacto aeroespacial Que tenga la capacidad de volar A esa velocidad en esa altura Y de hacer círculos Y rápido Era como hipersónico De momento se fueron para Junque Independientemente Si existiera eso Tiene que haber una tecnología De que proteja al ser viviente Que está adentro Porque una velocidad Que de repente estás en cero Y de repente te mueves a max 10 O sea 10 veces más rápido Que la velocidad del sonido Un movimiento tan brusco Puedes integrar lo que está Claro Y los que están adentro Tendrían que tener Algún tipo de cápsula Que por lo menos pueda Evitar los diseases Que te puede dar el GeForce En ese momento Porque es demasiado Yo siempre he pensado Que realmente esta gente Usa algo anti Nos fuimos dos horas más Aquí tenemos un episodio Nos fuimos dos horas más No pero antes Tenemos que tenerlo ahí Pero antes de eso Si me gustaría Yo le echaría bola Mi esposa sabe que yo soy un friki Ah si Llegas a saber eso al principio muchacho Vamos a un clase de viaje aquí Yo soy Yo para dormir Yo pongo Esto es Algo religioso Así como cepillarse los dientes Bañarse Hacerse Bueno yo me hago el skin care Ah yo si igual Yo si igual Yo pongo L'Oreal y todo Yo pongo mis cremitas Tiene que hacer el skin care coreano Bueno yo me hago mi vaina Voy para la cama Mi esposa siempre está de este lado Con el teléfono jugando su jueguito Y yo me meto en X Me meto en Instagram Veo las notificaciones Y después pongo YouTube Y lo que pongo No tengo ni que poner buscador Ni nada No tengo que escribir nada Ya en mi buscador Ya me salen noticias de aliens De tal vaina De clasificación De que si tal Este militar Ya está dando declaraciones Hablando del tema Y a mi me gusta demasiado eso Me gusta demasiado Y yo siempre era una persona De que Yo quisiera ver De verdad Quisiera ver Nunca has visto nada Pero si me pasó Que yo estaba con mi esposa Y mi cuñada En un centro comercial ¿No? ¿No te acuerdas? Cuando nos bajamos Del estacionamiento Y yo estaba Estaba todo asombrado Esta no se acuerda ¿Ah? Eso no fue en la playa Cuando vi la luz Que se detuvo No, eso no fue en la playa Era de noche Yo tenía aquí intención Yo La cuestión fue que Llegamos a un sitio Estábamos en el carro Nos bajamos Cuando yo me bajo Era un cielo bien bonito Estaba bien Bien este Despejado Se veían muchas estrellas Y eso Y veo Un satélite Yo digo ¡Oh! Sí, como el que estábamos hablando De lo que se mueve Sí, espérate un satélite Pero ya va Un satélite no me va a iluminar Tanto así como está iluminando Como está iluminando esto Pero iluminaba bastante Como una estrella Pero era una luz blanca Sí, bien intensa Bien intensa Se está moviendo Una velocidad constante Por eso fue que yo dije A lo mejor un satélite Porque el satélite va a una velocidad constante Se está moviendo una velocidad constante Y de repente Brode Se paró Y se quedó allí Se quedó allí Y después Mi esposa y mi cuñada Como que vamos Y seguir caminando Pero la cosa esa Se quedó ahí pegada Y alguien Me echó un cuento De que le pasó aquí en Puerto Rico Yo conocí a esa persona Estaba con sus dos amigos Y sus dos amigos Son de toda la vida Y él nunca Le había comentado Esas historias a ellos Y no los comenta Yo estoy ahí Presentado Y echa el cuento De que él estaba Con su hermanita Su mamá y su papá Estaban en Puerto Rico Estaban en unas playas Estaban de paseo Y en una de esas Están por una calle Y sienten que Algo se les pose encima Empieza a iluminar Los ilumina Entonces el papá mira así Se asoma así Brode Un objeto arriba de ellos Un objeto Ellos estaban dentro Dentro del carro En movimiento Y ven un carro Encima de ellos Y están manejando El papá J Y llegan a la casa Se estacionan El objeto se posa Sobre la casa Después Ellos se asoman así Por la ventana Y el objeto Se mueve como que Directo al frente de la casa Se posa allí Y de repente Hace Wow ¿Sabes que no es la primera vez Que escucho eso? Se desapareció Y Él A las pocas personas Que le comentaba Esa historia Se la reían Se la reía Se burlaba Entonces los amigos Que estaban ahí No brode Tú estabas en hongo Unos señores Era una persona mayor Como en sus 60 años Ah papi Tú estabas drogado ¿Cómo yo voy a estar drogado? Perdón Yo lo que tenía Era 6 añitos 7 añitos Yo era un niño Yo era un baby Y mi testigo Los testigos Mi papá Mi mamá Mi hermanita pequeña Y yo Entonces Él dice un detalle Que ahí si nos dejó Nos quedamos todos frisados Era que Él dice Mi papá Tenía Alzheimer Y las personas Que tienen Alzheimer Van olvidando Cosas De su vida Hasta que llega un momento Que no recuerdan Ni quiénes son ellos mismos El papá En Ya en una Enfermedad Ya a nivel avanzado De la enfermedad No se acordaba De nada No sabía ni quién era él Pero adivina De qué se acordaba A él Del suceso Se acordaba Del suceso De Que tuvieron Con el objeto Ese volador No identificado Eso lo repetía Casi todos los días Y cosas así Tú le hablabas Le tocabas ese tema Y el señor Y que contaba Con lujo de detalle Todo eso Que iban en el carro Iba con su mujer Iba con sus hijos Se asoma Ve un objeto Encima del carro Ellos siguen manejando Llegan De una vez Entran a la casa El objeto Se posa Como encima de la casa Se asoman por la ventana Ven el objeto Que se mueve Al frente de la casa Se posa De repente ¡Chuf! Se le ha pirado El papá De esa persona Con Alzheimer Contaba ¿Y dónde fue? No sabes dónde fue Fue en Puerto Rico Pero no sé en qué zona fue ¿Sabes qué? Puerto Rico es Una de las zonas Con mucho incidente Esto Y yo sé que no voy a entrar Mucho en el tema Vamos a dos horas más No voy a entrar mucho Pero para que te vayas Con la curiosidad Para la próxima En Puerto Rico Hints Donde pasa mucho El Yunque Aguadilla Cabo Rojo Y Salinas Son de los lugares Y creo que También Lajas Lajas Es uno de los más De hecho Cuando tú pones Los documentales De De esta gente De allá De ¿Cómo es que se dice esto? De History Channel Y todo eso Hablan muchísimo De Lajas Lajas Tiene incluso El gobierno Puso una ruta Extraterrestre O sea Tiene un letrero Que se dice La ruta Extraterrestre Entonces Cuando tú pasas Por esa zona Cuando tú pasas Por esa zona Obviamente Por las montañas O lo que sea Tú no tienes señal Como por 20 minutos Nunca Hay mierda Hay que hacer Un podcast De Hablemos de extraterrestre Y hablemos De cosas paranormales Me encanta Yo feliz Vamos a hacerlo Ahí nos podemos Traer corillos Podemos traer Altoni Podemos traer A ese Hacemos Brain Steve Hacemos un podcast Bueno Un par de datos Ahí para darle duro Mira Mason Te voy a dejar Tranquilo Algo que le quieras Decir a tu público Antes de irnos Para toda esa gente Que quizás Está viviéndolo Un poquito más difícil En esos países Es verdad que quizás Pero yo sé que tú Tienes más internacionalidad Ahora mismo Con tus seguidores Como que Bueno Las personas que me siguen O que no me siguen Pero están viendo este podcast Y en este momento Estás pasando Por algún problema No dejes que esos problemas Te aflijan tanto Yo sé que Es difícil Pero siempre tienes que tener Tu mente clara Positiva Con mucha fe De que vas a salir de eso Porque siempre Siempre he hecho Esta misma historia Si tú tienes Un vaso Vacío Agarrado por 3 minutos No te va a doler Pasa una hora Vas a sentir la molestia Pasa 24 horas El vaso se te va a caer El brazo no te va a dar por eso Lo mismo ocurre con los problemas Con las situaciones Si en tu mente Siempre tienes ese mismo problema Una y otra vez Una y otra vez En tu mente Con esa carga De energía negativa Nada se va a solucionar Al contrario Se va a empeorar Tienes que siempre Mantener la mente Clara Con firmeza Con fe Y ya verás Que todo Se puede solucionar Lo único que es inevitable En esta vida Es la muerte La muerte no va a llegar A todo el mundo Pero cualquier problema Que estés pasando Créeme Que se puede solucionar Ahí está Ahí está Ahí está Corillo Para ustedes Oye Este es otro podcast más Con el Dima Loqueo Esperarnos para el segmento De las historias de extraterrestres Así que nos fuimos con esta Corillo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!